Comisión especial para San Forza Lubrizia, prioridad 1. Comisión especial para San Forza Lubrizia, prioridad 1. Incinerador de cadáveres, Bridges. ¿Qué pasó? Mira, hay que darse prisa. Te explico en el camino. ¡Vámonos! Mira lo que traigo. Tiene una cita con el incinerador. ¿Cuánto hace que murió? No sabemos la HDF exacta, pero diría que hace más de 40 horas. ¿No estuvo en cuarentena? No tenía caso. Es un suicidio. Oh, Jesús. Tuvimos suerte de haberlo encontrado. Lo puse en hielo rápido, pero no sabemos cuándo se necrosará. ¿A dónde lo lleva? Nada. El incinerador más cercano está al norte. Esta ruta está plagada de CB. ¿Y si la rodeas? Sí, podría, pero ya no hay tiempo. Entonces, ¿qué? Mal pobre diablo, allí y ya. ¿Y liberar toda una nube de kiralio tan cerca de la ciudad? No lo haré. Es mejor que la opción del incinerador. Oye, podemos hacerlo. Necesitamos a alguien como tú, con Dooms. Pues, ya están las primeras etapas de necrosis. Démonos prisa o habrá un cráter aquí. ¿Y qué opinas? ¿Contamos contigo? Entonces, Bridges pacta un contrato con Sam Porter. Es Sam. Solo Sam. Ni no puedo ver CB. Solo sentirlas. Por eso vinimos preparados. Bebé Bridge, ¿eh? Con el apoyo de los dos, podremos estar un paso adelante de ellos. Te hace sentir de la mierda siempre. Bueno, te conectas con el otro lado. También me asusta. ¡Muévanse! El mundo era diferente cuando yo era niño. Estados Unidos era un país. Cualquiera podía ir a donde le diera la gana. Los mensajeros como tú no eran necesarios. Teníamos carreteras, aviones... ¡Carajo! Hasta podías visitar otros países. Es difícil de imaginar ahora. Como puedes ver, el Death Stranding nos agarró con los pantalones abajo. Nos jodió totalmente. Y si tuviste la suerte de sobrevivir, la mengua venía y te destruía. Luego aparecieron esos monstruos en la playa. El mundo de los vivos y de los muertos se mezclaron. Y en ese momento, la gente comenzó a refugiarse en las ciudades. Y los mensajeros como tú fueron puestos en un pedestal. No es posible. ¡Arcoiris! ¿Falta mucho para llegar al incinerador? Este tipo está a punto de estallar. ¡Oh, mierda! Tendremos que atravesar la sepe. ¡Ah! 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 Quítanos aquí. Sam, ¿puedes ver algo? No, nada. Este bebé debe estar descompuesto o algo. No, nada. 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 Carajo, están aquí. No puedo sacarte. Carajo. ¡Sam! Falla, ve. No respires. ¡Gracias! 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 ¡Ayuda! 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 ¡Un momento! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!